Hola, somos un grupo de gente de Oviedo, que nos reunimos en torno a una página de Facebook que se llama Pero quien dice que en Oviedo no hay nada, y que desde esa página organizamos desayunos para chicos y chicas antes de ir al colegio y al instituto, todos los días coincidiendo con el calendario escolar. Los desayunos son gratuitos, no se piden papeles para entrar, y lo que tratamos de hacer es, en esta época tan complicada, echarnos un cable unas personas a otras. Además de los desayunos, o durante los desayunos, siempre ponemos música. La página de Facebook nació con la música. Para nosotros y nosotras la música es imprescindible, y la música en directo en particular. Los desayunos los hacemos en una cervejería de Oviedo que se llama Al Cabeleño, que tiene casi 30 años, es un sitio emblemático en Oviedo, que es aquí donde estamos, y que desde el principio apuesta por la música en directo y Frank y Blanca, sus dueños, han sido muy generosos, prestándolos el local. Y como para los desayunos es tan importante la comida como la música, y como tenemos un altar lleno de dioses, presidido por Ioni Kass, pero con otros muchos dioses y diosas, Ioni Kass, Leonardo Cohen, Yau, Nathalie Merchan, y por supuesto Antonio Vega, que nos sobra decir que es uno de los grandes y uno de los mayores compositores en español. Y bueno, pues desde los desayunos de Pero Quien Dice que en Oviedo no hay nada en Oviedo, y queremos un granje de la vida ahí. En la espina de una calle se paró, en su casa aún no sabe que escapó. Me le he dicho que... Y bueno, pues desde los desayunos de la vida ahí. уд next California Juntos se fueron en expedición era una noche llena de aventión a grandes pasos fueron a escapar cuando tras ellas todo iba a estallar Algunos han conseguido olvidar Y ahora su chica se ha vuelto a enrollar Con la sola hay algo que funciona mal Y es que su amigo se ha echado atrás Atrás Gracias